Inditex deja paso a la nueva generación. Marta Ortega toma las riendas del imperio de la moda este 1 de abril con tan solo 38 años. Le pasa el testigo Pablo Isla, quien asegura que la hija pequeña de Amancio Ortega lleva 15 años trabajando en la empresa y la conoce como la palma de su mano. El desafío es enorme. La empresa española cuenta con 6.500 tiendas y 174.000 empleados. El grupo se compone de ocho marcas con Zara como su buque insignia. Y en una tienda de Zara de Londres es donde Marta dio sus primeros pasos en la compañía tras licenciarse en comercio internacional en la European Business School de la capital británica. Amante de la equitación de Marta Ortega se dice que es discreta y humilde pese a ser la heredera del hombre más rico de España.